Ahora, Micromunicipal, dos minutos de actualidad institucional. Interés general. Se controlaron cuatrocientos setenta vehículos durante el fin de semana. La Municipalidad de Villa Mercedes, a través de Control Urbano, USIM y Seguridad Vial, realizó un operativo en conjunto con la policía en distintos puntos de nuestra ciudad, con un total de cuatrocientos setenta vehículos controlados, treinta y nueve controles de alcolemia, dando el resultado positivos cinco. Ocho motos secuestradas, cuatro autos secuestrados, tres remises notificados por sombreretes, una multa por carnet vencido, siete multas automáticas referente a seguridad vial. Luego, por reclamos al ciento cuarenta y siete, se constató la realización de una fiesta clandestina en el Salón Luz y Fuerza, no habilitado, donde se procedió al despeje y clausura. Esto fue Micromunicipal. Municipalidad de Villa Mercedes. Gestión Mario Raúl Merlo.